Música Nosotros el pasado mediados de junio tomamos protesta con el nuevo rector de la Universidad de Conora teníamos una experiencia exterior, yo jefe de departamento director de división, vicerector y estuvimos levantando este proceso de elección una elección que hace la Junta Universitaria bueno, para eso tenemos una oportunidad muy fuerte y por lo tanto nosotros, con la candidatura a la vectoría hicimos acercamiento con la comunidad con el Señor y levantamos una serie de inquietudes y respuestas de parte de la comunidad universitaria, de la sociedad soroense esto lo voy a decir muy claro siempre, y lo he dicho muchas veces en la Universidad de Conora no es un espacio de los universitarios es de los universitarios pero sobre todo de la sociedad de la Universidad de Conora se creó para un fin de actividad al desarrollo de la región fue con la primera institución de educación superior en el 142 comentado vamos a los 15-177 años y eso nos da una responsabilidad especial de la salud de inquietudes y entramos con nosotros un plan de trabajo que es la justa universitaria de la universidad como órgano de la universidad como se le dio viable y los biólogos con la corrección de la Universidad de Sonora para este periodo de 2009 y 2015 esta es una parte de las relaciones laborales que es muy sensible en la universidad muy sensible porque es un hecho un hecho que ha repercutido a pesar de este crecimiento que tiene la universidad esas mejoras en su proceso educativo en la percepción de la sociedad también es yo veo bien y nos dicen y nos dicen yo veo muy bien en la universidad quisiera que mis hijos fueran allí pero estoy viendo el problema de la paralización de la mujer bueno yo he aprendido una serie de acciones que tienen que ver con mucha comunicación con los sindicatos ¿verdad? que han tenido que ver con ese viviento son en la universidad de los trabajadores académicos el tipo con pediaturas sueltas académicos en el total de los trabajadores es a través de 4.000 es una empresa en el sentido empresarial de la relación es muy grande es una institución muy grande en un empresario entonces tenemos el elemento que sea magnífico también en la primera que nos había encerrado un poquito ahí en toda la la secretaria de la administrativa vimos el asunto yo dije y lo sostengo que voy a ser muy respetuoso de la relación en contractual lo que estén marcabando el contrato pero también voy a realizar las pertenencias de ciertos usos y costumbres que se dan porque yo soy el responsable de los recursos de la universidad los recursos y lo he dicho mucho a mi equipo lo repito lo hago público no son recursos míos son recursos de la sociedad que nos paga sueldos que nos paga aulas hay acondicionados para que reformemos a los recursos para que investiguemos problemas de aplicar a la sociedad porque tenemos que hacer vuelos bueno pero todos vamos a ver contando y mentalizando pues lo estamos haciendo rápido eso es una parte importante que tienen que ver con la escuela tener mucha comunicación con la gente tener comisiones de seguimiento estamos teniendo la experiencia y la apreciación y todo lo que estamos teniendo lo vamos a mejorar vamos volviendo de todo a que se va a pasar el proyecto de la región de la región estuvo muy ocupado en la institución de todo que nos implica que ahorita ya estamos en esa parte entonces queremos prever a que las cosas han sobrevido tiempo y no acumular la pandemia la violencia de sanidad de contacto yo creo que con eso vamos a bajar mucho las posibilidades de que hayan valor de la de esa institución que tiene que ver con el nuevo entorno político del Estado bueno y bueno la participación de la universidad en lo del Estado político a mí me había preguntado vamos a ver nosotros somos una institución que no es bueno no es el primero derecho de los universitarios mucho menos el de los partidos que es una sociedad que es diversa que tiene diferentes empresas políticas que vota con un partido o con otro o con otro o que no vota que no vota que no vota Gracias por ver el video